Bueno, el motor puesto y todo el cableado. Vamos a probar a ver si funciona. Esta es la clavija. La clavija tiene aquí detrás. Antes de seguir montando esto, vamos a probar. Ahora, el interruptor se tiene que hacer el LED que nos indica que está el motor de funcionamiento y moverse el motor. Entonces, tenemos el interruptor aquí justo debajo, le damos, el LED se enciende, por lo pronto. Y el motor, y el motor está andando. Perfecto. Pues el primer paso ya lo tenemos hecho. Voy a poner un motor independiente. Ahí. Bueno. Compara el motor.